En primavera nacen más plantas, en primavera las flores se abren, en primavera los olores se perciben, en primavera los amores no se inhiben, jamás se me ocurrirá llorar, aquello que apenas conocí, fue de paso que la vi, y ya nada pudo esperar, pasó como un rayo por mi vida, como creo que le ocurrió conmigo, son cosas que pasan cuando menos lo esperas, son cosas que pasan casi siempre en primavera, en primavera, en primavera nacen más plantas, en primavera las flores se abren, en primavera los olores se perciben, en primavera los amores no se inhiben, pero no lloraré nunca algo así, llegaste como te fuiste en abril, en mayo florecieron las pasiones, ahora ya es invierno, ya no quedan razones, pero mira por donde, si que queda algo, algo simple y sano, que siempre se queda, si alguien conoce, la razón de ese algo, que venga y me lo explique, mi alma espera, jamás se me ocurrirá llorar, aquello que apenas conocí, fue de paso que la vi, y ya nada pudo esperar, en primavera nacen más plantas, en primavera las flores se abren, en primavera los olores se perciben, en primavera los amores no se inhiben.